Buenas fans de los animes, seguimos con los What If de Dragon Ball Sparking Zero. Este se vio un pelín en algún trailer visto en Sparking Zero y se hace cuando Vegeta lucha contra 18. Y la opción que tienes que hacer es matarla súper rápido. Sabéis que hay la opción primaria y la secundaria, pero como digo, los What If tendrían que estar al menos con un cronómetro. Tienen 60 segundos para dejarlo con la vida amarilla, por ejemplo. Pero es que no te dicen nada, solo te dicen objetivo principal gana, objetivo secundario gana hiper rápido. Por ejemplo, con una de Tranks que tenía que matar a 3, he tenido que ir, pero rápido no. Tienes que ir con el Sparking todo el rato, es que si no es imposible. Pero que al menos te salga un cronómetro o con 50 segundos y digan, antes de 50 segundos pon en amarillo la vida de 18. Pero bueno, vale, aquí esto es lo de siempre. Aquí Vegeta se encuentra a los androides, esto pasa en la línea temporal normal. Esto también lo podéis ver en el directo que he hecho hoy de Vegeta y de Tranks. La historia de Vegeta la he hecho toda, la de Tranks menos los What If que los he subido aparte, porque me quería ir a comer y no podía matar a esos 3. Y luego la primera que lo he hecho fuera de directo, porque en directo quieras o no, vas leyendo el chat y tal, no juegas tan a saco, lo he conseguido. Pero bueno, pues aquí Vegeta lucha contra 18 y en esta ocasión la gana, la gana, la gana. No le rompe el brazo 18, sino que Vegeta no es que la gane, es que la deja, veis como veis aquí, objetivo y objetivo secundario. Gana y el otro pone gana rápidamente. Claro, esto es lo que digo, tendría que haber un cronómetro y cuando consigues el objetivo secundario, es decir, el What If, que salga en medio de la pantalla cuando haces un Perfect en el Street Fighter que sale Perfect, pues que ahí salga objetivo secundario conseguido. Porque a veces no sabes si lo has conseguido y tienes que volver atrás y es mucho, perdes como un minuto. Pues nada, aquí ganas a 18. Claro, en la historia normal, si ganas a 18 pero con mucho tiempo o solo luchas y no acabas muriendo, vas directo a luchar contra célula segunda forma, Semi Perfect Cell. Pero en este caso, si la ganas súper rápido, puedes ir al entreno que hace Vegeta en la Sala del Tiempo con Trunks. Porque claro, realmente, en la serie lo dicen, Trunks y Vegeta están uno luchando, uno en un lugar de la sala y el otro en otro lugar de la sala. Pero este What If lo que va a hacer es que el padre e hijo vean que entrenar juntos es más positivo para subir de nivel. Y nada, y aquí ahora Trunks está diciendo, a ver si entrenamos, tal. Y Trunks dentro de sí dice, le voy a decir que tengo ese estado nuevo, tal. Mira, aquí está pensando. No sé si decírselo, tal. Quizás se ofende al ver que soy más poderoso. Porque Trunks se cree que es más poderoso que Vegeta. Pero Vegeta, el estado del Saini Dankai, también sabía cómo usarlo. Célula le dice, ¿qué crees? Que tu padre era tonto y no sabía que se podía muscular más. Pero tu padre es un genio de la lucha. Y no se va a meter así de cachas para perder velocidad, para ganar potencia. Pues esto. Este combate sí que tienes que ir bastante, bastante rápido. Porque es bastante pesadete. Pues el objetivo de este combate es que Apalice da Trunks rápidamente para que Trunks se transforme en Super Trunks. Y así, bueno, como ellos van a hablar, Vegeta ve que su hijo no está tan verde como él se cree. Y dice, pues si entrenamos juntos, pues sacaremos provecho los dos y así seremos más fuertes. Porque no es lo mismo en cualquier arte marcial entrenar tú solo haciendo cachas, por ejemplo, en tema de movimiento, etcétera, que luchar contra otra persona. Es que esto es así de claro. Pues aquí Vegeta luchando contra Super Trunks. Super Trunks le enseña su transformación. Recordad que en el anime Trunks decía, no me quiero transformar delante de mi padre para que no vea que soy más poderoso que él. Cuando luego, ya he dicho, célula, dice, tú eres tonto, niño. Pero bueno. Pero aquí Vegeta dice, mira, puedo sacar provecho de ti. Ya sé que eres mi hijo. Es que claro. ¿Qué te piensas? Que no se ve claro que eres el hijo de Vegeta y Bulma. Si es que eres el pelo ya te delata y eres un super saiyan. Y vienes del futuro. ¿Quién quieres ser? ¿Hijo del frutero y la pescadera? No, no. Vale, aquí Trunks le dice, bueno, Vegeta le dice que trabajando unidos, pues, podemos ser mucho más potentes. Y he dicho, este What If solo sale, esta escena, si a la 18 la ganáis muy rápido en esto, en normalidad normal. Quiero decir, en dificultad normal. Es que llevo tanto jugando que ya estoy empezando a saber, a no saber lo que digo. Pero bueno, ya hoy ya voy a... Quería hacer directo la tarde jugando con los colegas modo ranking, pero lo haremos mañana, ya está. Pues nada, aquí Vegeta y Trunks, pues, el tiempo que les quedara, 4 o 5 meses, 6 meses, quién sabe. Pues entrenan juntitos y salen juntos de la sala, siendo mucho más fuertes de lo que eran. Y Vegeta no usa ni el Super Vegeta. Es decir que yo creo, más o menos, que está en un tipo full power. El Super, igual que Goku cuando lucha contra Célula Perfecto. Y aquí el Vegeta llega tan tranquilo que dice, no, no, absorbelá, absorbelá. Y hasta Trunks dice, el padre es tan potente que no importa que la absorba. Aquí dice, puede ser complicado que Célula Perfecto la absorba, pero bueno, vamos a correr el riesgo. Que creo que estamos suficientemente preparados para poder enfrentarnos a Célula. Esto al fin y al cabo es... Esto es What If, muchos copian cosas de la serie, pero con otros personajes. En este caso, lo que hicieron Gohan y Goku, pues lo hacen Trunks y Vegeta. Que coño, son Saiyan, son padre e hijo. Eso también funciona. Pues nada, aquí en el combate contra Célula, tanto Vegeta como Célula están muy igualados. Y Célula se sorprende y dice, hostia, que guay, no pensaba que tendrías tanto nivel. Pues lo que le dice a Trunks, no pensaba que mejoraríais tanto Trunks en la línea temporal normal. No pensaba que seríais tan buenos, pues dentro de 10 días hago un torneo de artes marciales y me quedo a gusto. Pues aquí, bueno, aquí están Trunks y... hay Trunks. Vegeta y Célula dándole y es cuando Célula le dice, hostia, habéis mejorado mucho, pues ahora no hace falta luchar más. Si aún me prometéis mejorar más, pues hacemos un torneo. Lo mismo que dijo en la línea temporal normal. Pues eso es así. ¿Ves? Eso es lo que le dice aquí, que fascina. Y dentro de 10 días tendrán otro torneo de artes marciales. Esta vez patrocinado por Célula. Y Vegeta y Trunks dicen, pues vale, pues si nos das 10 días nos volvemos otro día a entrenar como padre e hijo. Y aquí crean el vínculo que en Super ya tienen. Bueno, y al final de la serie tienen aquí en Z también, pero en Super crean mucho más vínculo. Aquí vemos a Trunks y a Vegeta entrenando en la sala del Espíritu del Tiempo. Un día más. Y Goku, porque está en campechano, seguramente a Vegeta le dije, tú, Kakarot, tú, Kakaroto. Claro, al haber perdido en la línea original, Vegeta no tenía la posibilidad de luchar primero. Realmente, ya había hecho el ridículo y ya no le tocaba. Pero aquí, al haber empatado, dijo, no, no, aquí hacemos segundo round y a ver lo que pasa. Pues aquí, Célula tiene el poder que tenía. Y vemos a Vegeta que está hiper preparado. No está en Super Vegeta, está en un estado full power de Super Saiyan 1. Vale, aquí Célula dice, eres el príncipe. Dame una buena... Una buena pelea. Vale, y aquí, bueno, hemos luchado el combate. Y, bueno, pasará alguna cosita para que sea más dramático, pero bueno. Venga, va, Vegeta, dale al bicho verde, va. Bicho verde es como lo decía de Grefg, ¿no? Bueno, yo no... Bueno, yo de Grefg esto no lo sigo, pero de Grefg es un poser de Dragon Ball absoluto. Yo no sé por qué dice su equipo Saiyan si de Dragon Ball sabe, como yo, de física cuántica. Poquito. Algo sabrá, pero... No, bicho verde se lo dijo a Piccolo, no recuerdo bien. Bueno, es que me lo pasó un colega el corto de TikTok, pero bueno. Pues nada, aquí con Célula contra Vegeta vamos luchando. Tendría que haber cortado el combate un pelín, porque bueno, al fin y al cabo los combates... Lo que importa son las escenas, los diálogos, los guiones, lo que pasa, etcétera. Pero bueno, aquí el amigo Vegeta, creo que ni se lo carga aquí, a ver. Ah, no, aquí me hace lo de los dodges. Y pam, no, no hace falta matarlo. Vale, pues aquí esto es lo que no es este what if, no entiendo. Si Vegeta y Célula estaban más o menos empatados, pero claro, quizás aquí en un ataque Célula es capaz de desestabilizar a Vegeta y está a punto de matarlo. Y por eso Trunks se mete en medio, aquí a Vegeta le viene un ataque de rabia de la hostia y se carga al androide, al bioandroide. Ya digo, esto con escenas de Kakarot habría sido descomunal, pero bueno, no podemos pedir tanto. O sí, no lo sé. Pues nada, aquí le mete uno de sus ataques de insignia, al Big Bang Kamehameha. Venga, va, dale, dale ya, dale ya. Lo da y, en teoría, Célula está cao. Trunks está bastante cao, no está muerto, no está muerto como en la serie original. El tío está bastante cao aquí en el suelo. Vegeta, ¿por qué pones esta cara si ya lo habías visto que ha recibido el golpe? Es que también. Ahí Vegeta pidiendo ayuda a los compañeros. Están Goku y Gohan, que Gohan, el Super Saiyan 2 ya lo tenía despertado también aquí. Si llega a palmar Vegeta, Gohan aparece. Pues aparece Cell, que le quedó una pequeña célula viva. Igual cuando Goku le tiró el Kamehameha dirigido o cuando él se autoexplotó en el planeta de Kaito, pues ahí ha tenido la suerte de no morir. Ha tenido un Fenkai, ha revivido y ahora está con el poder, en teoría, de Super Saiyan 2. Y Vegeta nos da una sorpresa. Aquí, claro, aquí Gohan tendría que verse cabreado. Pues Vegeta sí que llegó a Super Saiyan 2 con dos años de entreno en la sala del tiempo. Esto es el What If, que aquí Vegeta es Super Saiyan 2 totalmente. Además tiene el moveset del Super Saiyan 2. Ahora aquí viene el combatito. Claro, este combate es entre dos Super Saiyan 2, porque debido al Fenkai de célula, vuelve con el poder que más o menos debía tener contra Gohan cuando le hace daño en el brazo. Y Vegeta, pues sí, llega a Super Saiyan 2 con dos días de entreno en la sala del espíritu y del tiempo. Que bueno, que podría ser, sí, entrenando con otro Saiyan, pero yo creo que de los siete años que pasó entre la saga de Cell y la saga de Buu, Yo creo, claro, esto ahora no tenemos a nuestro gran sensei Toriyama para que lo dijera, pero yo creo que Vegeta debía llegar al Super Saiyan 2 al quinto o al sexto año del fin de la saga de Cell. Goku no, Goku yo estoy convencido que en el otro mundo lo consiguió en nada, en cuestión de meses. Cuatro o cinco meses lo de ellos, seis como mucho. Sabiendo que Gohan lo tiene y Goku estaba muy cerca del de esto. Pues nada, aquí tenemos otro copy-paste un poquito de la serie original. Bueno, aquí tenemos el Kamehameha Solar de Cell, que fue un Kamehameha de Gohan el que fue su contrario, pero aquí es un Final Flash de Vegeta. Pero claro, ahí fue el famoso Kamehameha padre e hijo. Pues en este What If, Vegeta y su familia no será menos. Aquí vemos el... Por ahora van... Bueno, Cellula va ganando por un pelín. Va ganando por un pelín. Recordad que aquí Vegeta está Super Saiyan 2. Le está costando un pelín, pero bueno, realmente los otros están todos ahí, ¿eh? Es que si Goku viene y le tira un Kamehameha dirigido a Cellula por atrás, ya ya está. Aunque quizás Vegeta se lo carga después con la ráfaga. Pero no, para que quede bonito. Y esto lo vimos en el tráiler. Tenemos un Final Flash, padre e hijo, para acabar con el video androide. Y bueno, está chulo. Aquí han dicho, este poder es entre los dos. Que hemos entendido que no somos familia, nos tenemos que llevar bien, hemos entrenado juntos. Y aquí se cargan a... A célula. Claro, los... Hay distintos tipos de What If. Los episodios Parking son los más tochos. Luego hay What If de una pequeña cosita. Goku gana el torneo de Cell, por ejemplo. Pero bueno, pues aquí se cargan al video androide entre Vegeta, el rey Saiyajin y Trunks, el príncipe Saiyajin. Que solo tienen dos súbditos, Goku y Gohan, pero bueno. Y nada, y aquí Cellula se va. Vegeta, con dos días, saca al Super Saiyan 2. Yo por lo que he entendido, Trunks no lo saca. Y nada, y ahora aquí Goku los felicita. Pero este What If habría molado muchísimo que hubiese acabado con Vegeta. Ahora haciendo Kakarot, ahora vienes tú. Y Goku decirle, vale, pero me dejas un día más de sala, que tú lo has tenido. Entra con Gohan y Goku seguro que con nada ha llegado al Super Saiyan 2. Luchan un Goku-Vegeta-Super Saiyan 2 al final de Saga Cell. Y quedan empatados y habría estado brutal para este final de What If. Pero bueno, no está nada mal aquí. Que el amor entre padre e hijo haya salido. Bye, bye.